Te confieso que lo mío no es la neta, no es un parecido como verás Pero esta vez te veré, te lo diré Le va a tener como loco enamorado Baby, loco eléctrico, la gota de la oción Y ahora te va a tener como loco verás Y es que ahora ya no sabes de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Y será que yo que siento estar conmigo sin despegarte Sabes que soy yo, quien te agarró loco No sé que conmigo pasa de amor Ya sabes que soy yo, quien te agarró loco Quiero bailar conmigo sin despegarte Si tú eres para mí Tres, dos, uno Jueve Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Jueve Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Jueve Tres, dos, tres, dos Yo voy a tener que mirar Y ahora me encanta mi amor Yo sé que conmigo tú la pasas es mejor Ronda el giro Más que soy yo, yo te hace la lluvia Quiero bailar contigo Suena última canción Si tú eres pa' mí Suavecito, Violet Para ti Puedo estar otra noche contigo Por lo que sea, lo que sea Si tú eres pa' de mí Mi beso es pa' de la espada Puedo estar otra noche contigo Y yo no te entiendo Yo no me entiendo Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas Vaya lo lento y esa me mata Dame una pasita que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas, busquemos un lugar Que no haya nadie, se volvamos morir A ver, esa me lento Tengo tiempo Oye Tú me tienes como loco enamorado Vení a ver, tú me gustas demasiado Vení a ver, tú me gustas demasiado Vení a ver, yo te vengo bailando Véate, véate Véate, véate Y ahora ya no suena en mi muerte Véate, véate, véate Véate, véate, véate Véate, véate, véate Véate, véate Véate, véate No, 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 no Ya se puede dar con todo Pero bailas con ti Véate, véate Véate, véate 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 ¡Véate, véate! Vamos a girarme tu mesa ¿Qué te quedó claro acá? Y cantate aquí Fuerza, aplauso